En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. En el día de mañana, sábado 16, en el Parque Urbano, acá de Campana, vamos a realizar un festejo por el Día Internacional del Niño Prematuro. Esta es la semana del prematuro, o sea, desde el 11 al 17. En realidad, el Día Internacional es el 17, nosotros lo estamos adelantando un poquito, el 16. Es una actividad, un festejo abierto a toda la comunidad. Bueno, quienes lo organizamos, nosotras, que somos mamás, papás, familias, de que integramos la Asociación Civil Red de Familias Prematuras. El festejo mañana es un festejo de celebrar la vida, como un homenaje a nuestros pequeños héroes que han luchado, o sea, ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Y gracias a Dios y al avance de la tecnología, ahora sobreviven más los chicos y quedan sin secuelas. O sea, la idea es visibilizar de que si se cumplen sus derechos, hay más posibilidades que los niños sobrevivan y queden sin secuelas. Por supuesto que hay que hacer un seguimiento luego del alta para, o sea, si hay algún inconveniente, poder tratarlo a tiempo, ¿no? Vamos a tener un show de Klaus, de payasas, va a haber un Ratola, va a traer a sus alumnos de la Escuela de Música, que nos van a dar un show. También Daniel Carabajal, el grupo Dakiri, o sea, vamos a ver, va a haber variedad de actividad para todas las familias, juegos, a partir de las 14 horas hasta las 19. Es una actividad gratuita, está abierta a toda la comunidad. El tema es lo que queremos hacer nosotros, como digo, en primera instancia, obvio que festejar y también concientizar. Vamos a tener folletería, información, porque es muy importante que todos conozcan, porque un nacimiento prematuro le puede ocurrir a cualquier persona. Sábado 16 de noviembre, de 14 a 19, en el Parque Urbano de Campana, sito en Ameíno y Varela. Así que, bueno, para todo el mundo, los esperamos. Ameíno y Varela. Gracias por ver el video.